Desde mi honor Todo amor que yo esperé de la vida Lo he encontrado solo en ti Y resulta que tú no estás aquí En sus aires de que yo no sabía Me ha sabido hacer feliz No te apartes de mí, oh no 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 Un cachín ¿Y una vez más?